Bueno chavales, soy Trevor y hoy estoy feliz porque no tenía ni idea de que hoy teníamos una nueva skin Me levanto, me meto en la tienda y veo todo esto, ¿vale? Para empezar, 400 duplicador de ficha totalmente gratis como regalo del año nuevo lunar Así que recuerden entrar en el juego antes de que perdáis esta recompensa Que vamos a reclamar por aquí, perfecto, 15 de oro, que bueno que esto es lo gratis Y tenemos mi skin favorita de toda la actualización en la tienda, ¿vale? Y motorista, que mirad que guapo la animación cuando entra fium, 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 fium Está muy pero que muy guapa esta skin, gente Así que nada, la vamos a estar comprando y a ver si somos capaces de ganar todas las partidas Porque Yves es un brawler un poquito delicado, que no está nada malo, o sea no es un brawler que sea malo Pero depende mucho de los mapas y los mapas que tenemos hoy no acompañan mucho al brawler, ¿vale? Así que no me enrollo más Una pregunta muy chorra si me podéis responder en comentarios ¿Por qué los sprays aparecen así como con el fondo dorado? Esto no era así, ¿no? O sea claro, parece que en vez de un spray sea un Rolex, tío Pero no es un spray bastante mediocre de hecho Y vamos, no es por hacer el spam del código Pero es que se me ha quitado porque cada semana se quita Así que si vais a hacer cualquier compra, vais a comprar gemas, el brawl, el pas, skins, ofertas Cualquier cosa, se agradece muchísimo que utilicéis el código Trevor Que hace días que no lo spameo, gente Lo ponemos por aquí, no me enrollo más 149 gemas Ojo, está guapa, ¿eh? Está guapa, tío Pero ahí se ha bugueado, ¿no? No ha aparecido la animación esa que aparece de enfrente y sale como la estela verde Pero bueno, está muy guapa la skin Supongo que el pin no está animado Como siempre, Supercell Muy buena ahí, chicos Y pues calidad, 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 calidad Y la tenemos por aquí, 980 copas La segunda skin que tiene Yves en un año, ¿no? En no sé cuánto Así que ya le tocaba una skin Perfecto Y el pin que, pues no lo vamos a... No lo vamos a equipar O sea, no lo vamos a equipar Primera partida, chavales Cuidado porque llevan Surgen y Tabea Un combo bastante bueno Y llevamos un buff el cual va a sufrir muchísimo Porque tanto Nita como Surge La hacen bastante, bastante counter, ¿ok? Así que aquí estáis viendo la skin Está muy guapa Es mi debilidad esta skin No sé por qué Ojo Ah, la he liado, la he liado, la he liado Pensaba que... Pensaba que por un momento le reventaba el buff a la Nita Pero no, ha sido totalmente al revés La Nita va a cargar muchos osos Y va a ser un problema, ¿vale? Aquí, aquí me viene... Fua, le da oso, le da oso, le da oso Pero aún así consigo reventarla bastante Y me matan porque me viene un Surge Entonces el buff no ha sido buen pick, ¿eh? El buff va a sufrir bastante Pero bueno, a ver si... Vale, que bien Lo juega por aquí mi panita Le excuse me Aquí... Vale, le mata Vale, bien jugado, bien jugado, ¿eh? Bien jugado Para tener counter lo está jugando bien Aquí veis la ulti Vale, la siguiente ulti la tiro fuera de arbustos ¿Vale? Para que la veáis mejor Pero se va caldeando, tío En plan, se va... Se va calentando Y cuando ya está full caliente Es que salen los huevos Vale, perfecto Cuidado Esta partida está bastante, bastante interesante Voy a intentar hacer un predict tal que aquí Dios, buen predict, ¿eh? Buen predict para el... Dios, Dios, el rough Que ha fallado ahí un tiro De... De super cerca Vale, voy a intentar ayudarle un poquito Cuidado porque muere Voy a intentar hacer ahora un predict por aquí Dios, soy buenísimo Soy buenísimo ¡No! Le he puesto los arbustos Perdónenme, chavales Que estoy demasiado concentrado Que son buenos los rivales Y no, no puedo estar... No puedo estar pendiente de todo La siguiente, la siguiente La siguiente os lo juro, chavales Vale, a ver si consigo cargar otra Lo antes posible Dios, ¿cómo estoy? Esta partida, ¿eh? ¿Cómo estoy? ¿Cómo estoy? ¿Cómo estoy? Vale, voy a curarme un poquito Claro que sí Claro que sí Claro que sí Vale, aquí Aquí os la enseño, ¿eh? Miren cómo se va poniendo rojo Miren cómo se va poniendo rojo Se va poniendo rojo y grande Rojo y grande Hasta que hace... Boom Y explota y salen los huevos Perfecto Y aquí ya ganaríamos Esta primera partida del vídeo Y pues decidme ¿Qué opináis vosotros De la skin en comentarios, ¿no? Ya sabéis que las skins son subjetivas A alguien le puede parecer increíble A otro, una auténtica basura y tal Pero a mí esta skin Como que me ha seducido, ¿no? Me ha captivado Me ha cautivado, perdón Que lo he mezclado con el catalán Desde el segundo uno, tío Y me ha gustado mucho esta skin Así que ganamos esta partidita La cual, en mi opinión No deberíamos de haber ganado Por el hecho de llevar un buzz Contra un surge y una anita Pero bueno, gente Ganamos esta Vamos a seguir un poquito Vamos a jugar otra más en gemas Y luego vamos en balón, ¿vale? Así que vale Busca instant Perfecto Busca instant Busca instant Contra un genio target spike Cuidado con el spike Que en este mapa es brutal Porque si lo acompañas De refuerzo de visión Y el nuevo refuerzo mítico Que literalmente te congela Cinco años Como te meta en la ulti Es muy, pero que muy bueno Y muy peligroso, ¿vale? Así que aquí voy a intentar Ayudar un poquito a la línea Pero es que se está complicando, ¿eh? Porque al pobre buzz Le están haciendo Dios, qué bueno Vale, muy bien, muy bien O sea, aunque haya muerto Ha sido literalmente espectacular Esa jugada Vale, perfecto Cuidado por aquí Tenemos al genio este del pantano Al cual le vamos a hacer Un predict por aquí El cual no conecta Pero bueno, ya he hecho Muchos predicts antes, ¿eh? El predict... ¡No! ¡Qué buena mano, tú! ¡Qué buena, eh! Lo que me acabo de hacer ahí Sigue ha sido un buen predict, chavales Así que ahora tocará Remontar la partida Dios, qué pedazo de mano, ¿eh? O sea, literalmente le doy... Vale Qué pesado, tío Qué pesado ¿Qué os he hecho yo, tío? ¿Qué os he hecho yo? Que solo me atacáis a mí Me tiráis mano Me tiráis ulti de pie Me tiráis todo Vale, cuidado Esta partida está muy interesante Qué bien la hace por aquí Mi palita Excuse me A ver si somos capaces de reventar Perfecto, perfecto Robo esta gema Vale, pero es que Ahora va a molar esta partida Porque vamos a ver Si somos capaces De remontar Y darle vuelta a esto O sea, es mucho más entretenido Ganar una partida así Remontando Que ganando la de normal ¿No? Así que voy a ayudar aquí por aquí Perfecto Le he reventado bastante Bien jugado Lapsa que remata Se tira por aquí Excuse me Sin literalmente Ningún tipo de miedo Ni tapujo Cuidado con la mano Cuidado con la mano Cuidado con la mano Cuidado con la mano Lo hace súper bien el genio La verdad Es muy bueno ese genio, ¿eh? Tío, las dos manos que ha hecho Vale, vale, vale Yo mato al Spike con el huevo Perfecto Vale, 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 vale Trevor Vale Vale, Trevor Tranquilízate, ¿no? Cuidado que no saque otra mano La verdad que no me gustaría en absoluto Porque ya no me quedan gadgets Perfecto Se tira por aquí Mi panita Excuse me Que buena, que buena Cuidado con la mano Cuidado con la... Eh, tenía mano Pero le ha dado a un alien Le ha dado a un huevo Ah, pringado, chaval Let's go Así que pillamos Ojo, he matado al genio ¿Por qué? No sé cómo Pero muy buena partida El genio jugó muy bien, la verdad O sea, esa mano que me tiró Nada más empezar la partida Fue brutal Pero luego Yves contra genio Como, eh, claro Genio sufre contra todo lo que sean spawners Contra Mr. P Contra Yves Contra todo lo que vaya sacando criaturitas Porque, claro Tiene... Solo tiene un tiro Que no atraviesa Y que lo tarda en cargar Entonces hemos sido capaces De aprovechar bastante eso Mi equipo que también ha jugado bien Y nos llevamos el estelar Con seis copas Y ahora vamos a ir a jugar Balón Brawl Porque realmente En atraco, en ese mapa No se puede jugar id Y en este mapa tampoco, ¿no? Si hubiera un mapa de atraco Como refugio O aguas turbulentas Que hay lagos Pues sí que se podría jugar Y en caza estelar En canal grande También se podría jugar Balón Brawl Dinamike Daryl Y Lowe Un combo muy extraño Yo creo que tengo que ir lado, ¿eh? Pensaba que yo iba con Gadget Y me estaba cazando en el tanga, ¿eh? O sea, me compré un tanga Literalmente ayer Lo estoy estrenando hoy Y casi lo cago, tío Madre mía, chaval Vale, pero que... Madre mía el Daryl, ¿vale? La despeja por ahí Realmente lo ha hecho bien Porque Daryl va cargando la ulti ahí De forma pasiva Pero cuidado Es que el Dinamite Me da mucho respeto, ¿eh? Es un Brawler Al cual le tengo Mucho respeto Y sobre todo Después del buff Que le hicieron Hace un mesecillo, ¿no? No sé cuándo fue el buff De Dinamite Pero es que fue un buff Bastante, bastante turbio Entonces, ¿vale? Lo va a hacer muy bien El Ruse Va abriendo el mapa Perfecto Cuidado con el Dinamite ¿Vale? Que pensaba que me estaría esperando A mí para darme una buena bienvenida Y nosotros Que ya cargamos La primera ulti Nuestros primeros huevos Y vamos a ver Si podemos ir carreando ¿Vale? Perfecto Reviento bastante al Dinamite Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien Muy bien, muy bien, muy bien Muy bien, muy bien Perfecto Y lo bueno que tiene Sobre todo este Brawler, chavales Es el gadget, tío Porque pensad que es un gadget Que puede esquivar Una ulti de Dinamite Una ulti de Mandy Una cabeza de Nani Un gadget de Viper, ¿sabes? O sea Es un gadget súper polivalente Y súper bueno, ¿no? Ciclamos otra ulti Perfecto Y ahora sí que me siento cómodo, ¿eh? Con esa apertura de muros Que ha planteado El Ruffini de nuestro equipo Perfecto Muy bien jugado Vale Pero claro Es que si no lleváramos rompe muros Como el Ruff Es que esta partida No me estaría gustando Absolutamente nada, ¿eh? Pero Pero suerte, pero suerte, pero suerte Vale A ver si podemos seguir conectando tiros Para seguir ciclando huevos A ver Uy, 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 uy Vale Esa ulti de low Que no es la mejor Tampoco la peor Porque nos pone ahí un poquito Vale Cuidado Se tira por aquí muy mal Por parte del Darry La verdad le matamos bastante fácil Y por cierto Darryl lleva la skin de Darryl Cupcake Que es una skin que también es bastante nueva Sí, bueno Un dato curioso Que os ha Os ha No sé cómo se llama esa palabra Vale Me he estresado 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 Y en un ritmo muy lento A ver si puedo ir comiendo Mientras le hago focus al low Que es el que más me interesa Perfecto El Dina que está muy tocado No consigo conectarle básico Se tira Uy, uy, uy Uy, uy, uy Uy, uy, uy Uy, uy, uy Uy, 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 que se complica Que bien lo ha hecho el Darlit El Darlit, realmente Porque le cancelo la ulti aluz, el low Yo creo que ya está aquí medio rayado pensando que No sé hablar, no sé hablar, no sé hablar Pero sí que sé marcar goles No sé hablar porque Me he trabado por ahí Pero sí que sé meter goles, chicos Nos llevamos otro estelar, perfecto Juego muy bien mi equipo, sobre todo el roof Haciendo todas esas aperturas y tal Para que yo estuviera más cómodo Así que, GG, que partidaza Y vamos a proseguir Gente, let's go Ojo, otra if, otra if con la skin Otra if con la skin, no me lo puedo creer No me lo puedo creer Pero ellos tienen un Dynamite, que es un Brawler Que me da mucho miedo en este mapa, ¿no? Porque te pones aquí detrás, vale, ojo Ulti un poquito para zonear, lo que no entiendo Es porque Skewsme estaba jugando sin skin Cuando se ve ahora que sí que tenía skin Y no me gusta Me gusta mucho más el combo del rival, o sea Me gusta muchísimo, pero que muchísimo más Pedazo de hostia Me acaba de pegar el Spike, tío Estoy flipando, voy a intentar salir He intentado salir de la presión como meramente he podido Siendo una persona bastante humilde Se tira por aquí, excuse me, excuse me Excuse me, excuse me, excuse me Vale, no me está gustando Pero es que en absoluto esta partida Madre mía que casi duermen al perro Uy, 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 uy Uy, 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 uy Cómo se está complicando esto Chavalada Cómo se está complicando Esa partida, chavalada Vale, ya está Ya hemos conseguido defender el primer push Voy a ponerme cómodo en la silla ¿No, gente? Y a ver qué hacemos La Eve lleva refuerzo de escudo Lo cual me parece Una muy mala inversión Chicos El refuerzo de escudo Yo lo intentaría evitar Bastante en Brawl Stars, ¿vale? A menos de que sea una Bea En plan Brawl Stars así Una Bea, una Piper Brawlers así con muy poca vida Yo lo intentaría evitar siempre de los siempre ¿Ok? Le metemos ahí los huevos Al spike, perfecto Y esto debería de acabar en gol, ¿Por qué? Porque Yves no tiene mucha vida, vamos a intentar aquí meter La rusheada y metemos un gol Muy bueno, ¿Vale? Hemos hecho Una jugada muy buena pero muy simple A la vez, ¿No? Hemos identificado que Yves no tenía daño como para defender Tal push, entonces Rusheamos con el gadget, saltamos, nos hacen el pase Y metemos un gol bastante Fino, ¿No señores? Vale Ahora, lo que necesitamos son más huevos Necesitamos huevos Para que no nos hagan tanta presión ¿No? Aún así es que Usme lo hace muy bien Perfecto, está muy tocado el dina Del equipo rival, y tocará sacar huevos Tío, que estoy a nada, estoy a nada, estoy a nada, estoy a nada Estoy a nada, no los consigo sacar Por ahí, perfecto, a ver si por aquí Vale, estoy forzado a usar gadget Pillo por aquí el boost Cuidado, esto podría acabar en gol Esto podría acabar en gol, nos sacan huevos Molaría muchísimo petarlos, ¿Eh? Vale Le meto triple tiro, perfecto Molaría petarlos, tío Esos huevos, pero no, nos los vamos a comer Se tira por aquí, excuse me Lo hace mal porque no ha conseguido la kill Voy a intentar zonear al medio Voy a intentar zonear al medio No soy capaz de conectarle ninguna bala Pero sí que he conseguido matar al... No, no, qué mal pinta esto, ¿Eh, chavales? Qué mal pinta esto, chavales Mira que he conseguido matar al dynamite Con... con mis huevos, tío Pero, fua, esta partida no va... Mira que la estoy jugando bien, ¿Eh? Si la perdemos, pues es lo que hay, chavales A ver, vale, me conecta todas las rotatorias Tío, gracias, bro Gracias, bro Se agradece, se agradece, se agradece Se agradece, ¿Eh? Que me conectes las rotatorias, chaval Vale, le metemos buenos tiros por ahí Perfecto Y a ver qué hacemos, gente A ver, la ha liado bastante la I Perfecto, la matamos Tiro huevos por aquí Cuidado Nos están presionando muchísimo Espero que no me peten los huevos Espero... Qué golazo acaba de meter, tío Y ahí está el equipo rival, chavales Jugó bien Yo creo que también Y nos vemos en la última partida del vídeo Y para acabar el vídeo, chicos Vamos a jugar una partida en Brawloncesto, chavales Pero en copas altas no es tan divertido Brawloncesto, ¿Eh? Son combos así muy... Muy pesados Muy pesados, chicos Así que vale, yo tengo que ir lado o medio Yo voy lado Vale, yo lo que me digáis, ¿Eh, chavales? Yo lo que me digáis A ver si podemos molestar por aquí un poquito Perfecto Lo juega muy... A ver, vale, salto Qué brillo en el estude de mi equipo Que está bien Bueno, vale Ha ya muerto Pero bueno, se ha paseado Y lo ha hecho muy, pero que muy bien, ¿Vale? Vale, yo voy lado, yo voy lado Perfecto Ve a medio, estoy izquierda Vale, perfecto Me parece muy, pero que muy correcto ¿Ok? Conectamos por aquí Conectamos por aquí Al grif que le mandamos Literalmente... No, no me lo petes No seas tan mala onda Vaya hater, ¿Eh? Nada, en verdad ha sido culpa mía Que lo he puesto un poquito demasiado adelantado Pero igualmente El karma Y la venganza Se sirve en plato frío, brother Y por lo tanto Te arrepiento y te humillo Vale, bien jugado Pero Dios La vea de mi equipo ¿Dónde ha ido? Si estaba full vida en medio Vale, qué bien está jugando Lapsa Qué bien está jugando Qué bien está jugando Vale, los huevos Ya no me los vas a romper más, chaval Los ponemos por ahí Y como veis, Brandon Esto es un poquito zeta, zeta, zeta En copas altas, la verdad Es un modo que no... Yo no disfruto personalmente Pero bueno A ver, voy a intentar Vale, 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 vale Lapsa rushando por aquí Qué bien lo hace Y me mata un tiro tocho de la vea Muchísimo cuidado Claro, también los mapas son súper pequeños En Brawl on Cesto O sea, tú no te das cuenta Pero los rangos Como que en plan Sabes, es como una percepción distinta Brawl on Cesto A ver Dios Ese tiro tocho que sinceramente pensaba Que me lo comía entero Y la partida que realmente Ha pasado un minuto y medio Si no me equivoco ¿No? Y... Y no... Como que no ha pasado nada ¿No? Como que han pasado muchas cosas Pero a la vez ninguna Perfecto No, solo quedo yo No meto, eh Me la voy a jugar, chicos O sea, al que tenga miedo a morir Que literalmente no nazca Que literalmente no nazca Yo es que yo soy muy malo, tío En Brawl on Cesto Yo pensaba que lo fallaba Sinceramente, chavales Sinceramente Si me... Mira, vaya ulti Me he zampado Vaya ulti Me acabo de zampar, brother Madre mía, chaval Claro, el grif Como el mapa es súper pequeño Está muy... Ojo, la mete de triples Buenísimo Lapsa Vale, en verdad Sigue siendo buenísimo Pero... ¡Oh! Que sí que la ha metido Que sí que la ha metido No me lo puedo creer Vale, gente Pues nada Defendimos el vídeo Con esta partida Dejando ahí 1009 copas ¡Qué buena! Ese triple de Lapsa Que ha jugado de locos Y nada Desligamos el vídeo por aquí Con dos victorias Tres, cuatro, cinco, seis Siete victorias, chavales Porque este ya es de hace 16 horas Aquí juegue Bibi En pista ardiente De Ligas de la Ro Me lo puedo creer Siete victorias, chavales Y una derrota Espero que os haya encantado el vídeo Yo a esta skin le doy un 9,5 Comenten qué opináis vosotros Acerca de este skin Si os gusta, si no Si os parece buena compra Si no Lo que queráis Yo voy a estar leyendo En los comentarios como siempre Y nos vemos En el siguiente vídeo, chicos Adiós, adiós, adiós